Hola amigos de Copu, bienvenidos al primer día de Cannes Lion. Estamos acá con Gina Lee, directora general creativa de Proximity B-Video. Proximity tiene un shortlist con Take My Lawyers de WOM. Gina, cuéntanos un poquito de la idea. En el caso de Take My Lawyers de WOM, el problema a resolver desde el brief era que dentro de un contexto en el que las telefónicas estaban haciendo artimañas para retener a sus usuarios, WOM hizo algo muy bold y fue ofrecer a sus abogados a los clientes de la competencia para que se cambiaran para acá. Estuvimos en una campaña 360 en el que obviamente se dio mucho de qué hablar y eso tuvo como resultado que modificaron la ley de portabilidad en el que se modificaran ciertos puntos para que las artimañas se evitaran. No solamente se hizo publicidad sino que se hizo justicia para que los usuarios se pudieran cambiar libremente. Y como resultado de eso, WOM fue número uno en portabilidad. Gina, 20 años de Proximity, la semana pasada estuvimos hablando con ustedes allá en la oficina pero cuéntanos un poquito más qué representa para Proximity siempre estar en el festival. 20 años de Proximity nos toma a la agencia digamos en un momento de madurez importante. Yo creo que esta agencia ha tenido una evolución muy bonita porque empezó siendo una agencia de CRM muy digital y ahora estamos mucho más orientados a la creatividad como para completar nuestra historia que habla de historias y sistemas, o sea creatividad y una ejecución impecable. Creemos en historias que logran más y eso es una combinación tanto de data como de creatividad. Estar en el festival implica para nosotros digamos un reto importante. Nosotros estamos buscando ser muchos más protagonistas en festivales creativos y el estar acá, el tener este shortlist, tener una dupla en John Lyons es un poco el resultado del trabajo que se está haciendo que apenas están comenzando y estamos como una buena ola de entusiasmo y queremos seguir. Nada Gina, muchísimas gracias por la entrevista y nada amigos, esperamos que el shortlist se vuelva a mi tal y nada, acá seguimos con Copu. Buena onda.